Ay dios mio tío Cabrón Después del game anterior Pero bueno Había unos beats Esto me lo voy a hacer igualmente Si me invaden, me invaden Ostias Muchas gracias Bueno, va a ser Yo quiero mi blue Gracias Este es el puto karma por invadir Tío, así, ves Pensaba que yo era el único tonto al que le pasaba Pero se ve que no ¿Qué coño estás haciendo, chaval? Vaya por dios Me ha fallado todo ¿Qué coño haces aquí todavía? Ostias Vaya burst Que está llevando Volvaneo Y te van y dijiste pose y fue Ya, bueno Que estaba viendo el streaming no es No es un secreto ¿Puedo? ¿Puedo invadir el blue? ¿O ahora me cascan con la ulti? A ver Deje de confiar, si no me he confiado Vaya Bueno Bueno, vamos a avanzar de la ulti Ah, vale, pues no Vale, pues sí I'll be back I'll be back Ah Se ha volatilizado Que putada Que putada A mi me están grabando, tío Se ha volatilizado, tío Dios mio, que coñazo, tío Bueno, último game de duel Ya estoy harto de que me estén viendo el streaming, tío Me canso Me cago mis muertos No sé si es muy worth darme el red, la verdad Supongo que sí Para atacarme los huevos ¡Ah! ¡Ohhh! ¡Qué coño haces! ¡Vame, loquete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué coño haces! Oye, ¿a mí me están grabando? ¿Por qué su toma de decisiones es tan buena cuando yo estoy en low o lo que sea? Pero cuando me está viendo de frente es una mierda, no lo entiendo. ¿Qué coño está pasando? ¡Ay, joder! ¿Limpio? Vaya. ¿Cofres? Gracias. A ver, ¿por dónde viene? ¿Qué cojones? Ciertas cosas que no estoy entendiendo, la verdad. ¿Ya, Fulguenis? ¿Qué es esto? Me he vuelto a girar demasiado pronto. ¿Qué dice el lobo? ¡Y ahí va mi blue otra vez! Bueno, a lo mejor no. O sí, quién sabe. ¿Qué dice el melón? Uf, menos más. Joder, ¿esto qué es? Bueno, pues te viene. Y thorns. Qué palo. Bueno, mira, vamos a practicar. Ahora que tienen el red, vamos a no pegarnos como putos subnormales. Lo siento, no lo puedo evitar, tío. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Imagínate que tenga blink ahí, tío. Se gira, no sé qué. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Es que me aburro mucho, si no. Oye, qué feo, qué feo he salido, ¿no? A ver. Joder, he salido feísimo. Horrible. Y me vuelven a mirar, me hacen volver a mirarla, tú. Tiene que ser una putada que te haya tirado la torre así. La verdad. Ay. Vaya, por Dios. Joder, no vea cómo está el culo, ¿o no? Eh, dame esto. Se me gusta de estar humillando. Es buenísimo, tío. Me está humillando, me está humillando. Humillación tras humillación. La verdad. Hermano, otra foto. Yo, Rafa. Muchas gracias, mi loco, por eso es 48. Otra puta foto donde salgo fatal, tío. Hay que destruir el arte, señores. Y este también. Por si acaso. Bien. Me ha humillado el cabrón. Qué locura. Hay que saber cuándo morir y cuándo matar, señores. No ha sido casualidad. Tic, 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 tic. Y me dio mi red. Let's go. Cuando parece que voy a perder, pierdo. Menos en esta. Tic, 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 tic. Tic, tic. Puto, claro, o sea, me está enganchado al TikTok Oye, deja en paz mi blue, tío Te lo pido, por favor Gracias ¿Por qué me hacen esto, tío? Bueno, a limpiar otra Bueno, espérate ¿Ah, no? Bueno Bueno, voy a jadear el poli ¡Ay! ¡Dijome! Y a ver si lo mato Supongo que tendrá bits Thorns, no estoy seguro 140 Sí, lo tendrá Dios, vaya puta hostia Vale, bien Y F6 Bien Ok, 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 ok ¡Gracias!